El final del Reino Unido está cerca, parece, parece que quieren hundirlo, definitivamente la intención es hundir a esta nación, pero ellos lo hacen solos, definitivamente no necesitan que Rusia lo haga, ellos solos se pueden hundir sin que nadie haga absolutamente nada. También vamos a ver la situación tan molesta, tan lamentable que está ocurriendo a un año, a un año del arranque de las hostilidades entre Israel y la Franja de Gaza. Decimos hostilidades porque al mundo, sobre todo a Estados Unidos, no le gusta que señalemos la situación en la Franja de Gaza como lo que es, como un genocidio. Tampoco la invasión de Israel a Líbano, la invasión de Israel a Siria. Cuando Irán, cuando Irán responde y realiza un ataque a Israel, todo el mundo debe condenar a Israel, pero cuando es Netanyahu el que está atacando a cinco naciones al mismo tiempo, todos, absolutamente todos, se quedan callados. De esto y mucho más se lo haremos aquí en El Chapucero USA. Y vamos a arrancar rápidamente con la situación que está pasando en el Reino Unido. Lo platicamos en videos anteriores de que parecía que había una bomba de tiempo acercándose al Reino Unido con este buque de fertilizantes que tiene más de 20 mil toneladas de nitrato de amonio, que obviamente no quieren permitir que llegue a puerto porque podría ser una especie de caballo de Troya, pero no necesitan, no necesitan a nadie más que a ellos mismos para hundirse. Vamos a hablar del tema de Dimitri Mepvedek, que señala, por supuesto, la necesidad de hundir al Reino Unido, pero antes el secretario de la defensa de este de esta nación, Joe Healy, rechazó el pedido, la solicitud, un mensaje que era muy importante por parte del presidente francés Emmanuel Macron. Macron hizo un llamado a detener los envíos de armas a Israel en una entrevista para Sky News. Y resulta que para el Reino Unido esto, esto es imposible. Ya dijeron que no van a respaldar la iniciativa de Macron, ya que funciona con un sistema diferente para los suministros de armas. Como este lunes se cumple un año de los ataques de Hamas al sur de Israel que llevaron a cabo la operación militar por parte de este último contra la Franja de Gaza. Un año de ataques, de bombardeos, de llegar a tal punto a convertirse su operación militar en un genocidio contra el pueblo palestino, porque atacan ya no solo al grupo Hamas, han logrado destruir a todos los edificios palestinos, los dejaron en la calle. Y esta operación ya aumentó las tensiones entre Israel y los países vecinos que se han puesto de lado de los palestinos. A principios de este mes, mientras tanto, Israel lanzó una operación terrestre en el Líbano, mientras que Irán golpeó al Estado judío con un ataque masivo con misiles en respuesta a un ataque de Israel al territorio iraní hace dos meses. En julio llevó a cabo este ataque que se cobró la vida del líder del grupo Hamas. Más adelante, realiza otra vez Israel un ataque, pero ahora en territorio libanés. Y esto genera la muerte del líder del grupo Hezbollah dentro de su búnker. Con lo que quizás no contaba, o sí, y simple y sencillamente aprovechó la oportunidad, fue que cuando realizó este ataque, dentro del búnker se encontraba un comandante, un comandante de las fuerzas de la Guardia Islámica de Irán. Cuando realizan este ataque, acaban con la vida de este comandante, e Irán dice, ok, ya llegó el momento, ya llegó el momento de ponerle un aviso, un aviso a Israel. Si continúan los ataques donde perjudica a Irán, ellos van a responder. Pero obviamente Israel se hace la víctima y así lo venden la mayoría de los medios occidentales. Y precisamente en una entrevista con este tipo de medios, Macron dijo que las naciones occidentales deberían dejar de enviar armas a Israel, recalcando la necesidad de una solución política a la crisis en Medio Oriente, y sobre todo lanzando esta advertencia que el Líbano podría convertirse en una nueva Gaza. Sus palabras provocaron obviamente una respuesta inmediata por parte del líder Benjamín Netanyahu, quien compartió una publicación a través de su cuenta de ex, y dijo obviamente que el mensaje de Emmanuel Macron era una vergüenza, era una total y rotunda vergüenza, y así lo iban a recordar. Y prometió que Israel va a ganar con o sin el apoyo de Occidente. Pero vamos a ver rápidamente el mensaje del líder de Israel, Benjamín Netanyahu. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on seven fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Khutis in Yemen, and the Shiite militias in Iraq and Syria, that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria, who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the seven front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Khutis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Ante estas declaraciones del líder de Israel, se le cuestionó obviamente también al ministro de la defensa del Reino Unido para saber qué es lo que opinaba, para saber si también le van a cortar las armas a Israel. Y en este caso dijo que no. En este caso, Hailey dijo que no, que Londres no va a apoyar un embargo total de armas a Israel. Israel señalaron que su país tiene sus propias reglas que regulan la exportación de armas a este Estado judío. Nosotros, como gobierno, no suministramos nada directamente a Israel, pero cuando hay licencias de exportación que implican un riesgo claro de que puedan violar el derecho internacional, las hemos suspendido cuando podrían afectar a la vida de Gaza. Hay casi 100.000 personas que han perdido la vida en la franja de Gaza y supuestamente están suspendiendo, suspendiendo la exportación de armas cuando podrían afectar la vida en Gaza. Hay cerca de 100.000 personas desaparecidas. Esto no es afectar la vida en Gaza. Llevan un año siendo bombardeados todos los días. Aquí se aplica la palabra que utiliza el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Es una vergüenza y van a vivir con su vergüenza porque la historia los va a recordar. Vieron durante un año, durante un año, a la población de la franja de Gaza, los palestinos, ser bombardeados todos los días. Todos. Y no hicieron nada. Y no hicieron nada. Cuando Israel decide atacar el Líbano, invadir el Líbano, porque eso es lo que está haciendo actualmente, nadie, absolutamente nadie, se movió para emitir una sanción en su contra. Lo mismo que hizo Rusia y así como condenaron a Rusia por entrar en el territorio de Ucrania, lo mismo que le hicieron a Rusia, se esperaba mínimo contra el gobierno de Israel y no han hecho nada. Y tiene razón. El mundo se va a acordar de todos ellos. La vergüenza que han ocasionado ante el mundo por permitir este tipo de acciones. Había una periodista española que decía, nadie, absolutamente nadie, en un futuro podrá decir que no sabía lo que estaba pasando. porque hoy todos podemos verlo. Hoy todos, absolutamente todos, tenemos a través de nuestro móvil, a través de las redes sociales, a través incluso de la pantalla. Podemos ver que está ocurriendo un genocidio en vivo. Y al mismo tiempo podemos observar como nadie hace nada al respecto. En vivo. Estamos viendo una situación así, en vivo, todos los días. y nadie hace nada. Y supuestamente este funcionario, este funcionario, dejó muy en claro, por supuesto, que van a seguir entregándole armas a Israel. Ellos se referían también a la suspensión por parte del Reino Unido de 30 de sus 350 licencias de exportación de armas a Israel el mes pasado. suspendieron 30 y hay 350 empresas más que le están entregando armas a Israel, incluidos aviones de combate, helicópteros y drones. Justifican la medida, en ese momento advierten de un riesgo claro de que estos artículos pudieran utilizarse para violar el derecho internacional humanitario. Esto se está violando desde hace un año. Bueno, hace más, más de 70 años que la guerra se ha estado realizando entre Israel y lo que alguna vez fue Palestina. Y casualmente la historia nos indica una cosa. Israel logró todos estos triunfos, toda esta victoria, gracias a un amigo, principalmente un amigo, al mismo Reino Unido. Por eso nos sorprende que lo primero que hacen es decir no vamos, no vamos a detener el envío de armas, no vamos a exigir tampoco un alto al fuego porque esta guerra la creamos nosotros. Así que no nos, no es necesario, no nos interesa detenerla. Y nos vamos a otro tema rápidamente que es el Kremlin. El Kremlin respondió a las declaraciones sobre las bases realistas para detener la guerra entre Ucrania y Rusia. Les platicaba en mi canal Gaby López informa de un mensaje que compartió precisamente el exsecretario general de la OTAN Jens Stoltenberg. Él dio una entrevista este mismo domingo por la noche en la cual revelaba que era necesario, era necesario poner una especie de alto al fuego entre Ucrania y Rusia. que Ucrania no va a ganar la guerra, que Ucrania lo que debe de hacer es entregar los territorios del Donbass, Lugansia, Erzona y Seporilla, confirmar oficialmente que Crimea forma parte de Rusia y listo, se acabó. Que sería la única forma, la única forma que tiene Ucrania para poder tener paz, para tener una, digamos, una frontera segura como ocurrió hace ya varios años contra Finlandia. Con esta guerra de Finlandia todos los detalles los tengo en mi video en Gaby López Informa. Pero el mensaje fue claro por parte de Jens Stoltenberg que era necesario llegar a un acuerdo, llegar al diálogo con Rusia. Incluso hemos estado hablando también de diversos intentos por parte de Alemania y algunos otros países para llegar a un acuerdo para firmar o por lo menos acercarse a Rusia lo más pronto posible porque saben que no van a poder ganar esta guerra y todos estos países que se levantan y dicen si necesitamos un acuerdo son esas naciones que desde el inicio del conflicto quizás un par de meses después cuando observara que Rusia tenía más armas municiones y que se había preparado los últimos 10, 8 años bueno en ese entonces los últimos 8 años para poder hacerle frente a la OTAN se preparó económica y militarmente para poder llevar a cabo este conflicto y ahora surge Dimitri Peskov el portavoz del Kremlin para hablar precisamente de esta situación después de que Jens dijera si necesitamos un acuerdo necesitamos el diálogo porque no vamos a detener la guerra no vamos a ganar la guerra ese mensaje lo da casualmente después de que le entregó la dirección de la OTAN a Mark Root antes de este mensaje antes de este mensaje siempre decía vamos a ganar la guerra vamos a darle más armas y municiones a Zelensky no hay ningún problema todo va a estar bien en su primera entrevista en su primera entrevista fuera de ser director de la OTAN dice algo realista no vamos a ganar necesitamos un acuerdo así que desde hace mucho tiempo ya sabían que esta guerra estaba prácticamente perdida pero Dimitri Peskov salió a declarar que no existe ninguna base real para la información sobre un supuesto plan de territorio a cambio de garantías de seguridad para Ucrania estas declaraciones obviamente surgen después de que diversos funcionarios ucranianos y occidentales creyeran que Kiev debería dejar de intentar recuperar por la fuerza los territorios que ya perdió y por lo menos hacerle frente a Rusia en lo que sería ya sea su propio territorio o simple y sencillamente proteger lo que le queda el diario británico informó la semana pasada que el plan supone que garantías garantías de seguridad significativas podrían formar la base de un acuerdo negociado en el que Rusia conserve de facto pero no de llore el control de todo o parte del territorio ucraniano este enfoque implicaría la aceptación tácita de que esas tierras deberían recuperarse por medios diplomáticos en el futuro cosa que obviamente no va a pasar hay muchas publicaciones sobre este tema mucha escolástica pero no hay ninguna base realista para estos debates en el momento en el que Zelensky se quiera sentar a negociar con Rusia va a conseguir una sola cosa el plan de Rusia frente a él en el cual se van a quedar legítimamente todos los territorios el Donbass Lugansk Gerson Zaporilla incluyendo a Crimea todos estos territorios van a pasar a ser parte de Rusia y se acabó y además en la lista también va a incluir en letras pequeñas no vas a poder unirte a la OTAN no vas a poder unirte a la Unión Europea y vas a garantizar vas a confirmar que jamás jamás te vas a enfrentar a Rusia nunca palabras más palabras menos eso es lo que va a decir el papel eso es lo que va a decir el acuerdo Putin se lo va a enfrentar se lo va a colocar de frente al líder ucraniano Volodymyr Zelensky porque presidente no es y le va a decir o firmas o seguimos en la guerra es que tenemos que discutir no hay forma de discutir tú lo sabes yo lo sé el mundo lo sabe no hay forma de que puedas ganar no hay ninguna forma ninguna en la que puedas ganar y en el momento en el que lance siquiera un misil de largo alcance dentro de Rusia en ese momento yo te voy a lanzar una bomba atómica y se acabó porque ya tengo las bases legales para hacerlo no hay forma de que Zelensky pueda ganar esta guerra según Zelensky y dio un discurso hace unos dos días dijo que tenía la intención de garantizar una paz y seguridad confiable para su país sin ninguna negociación sobre soberanía o territorios comerciales y recalcó que su administración seguirá promoviendo su plan de la victoria en occidente del cual todo el mundo se burló en la pasada reunión de la ONU nadie lo tomó en cuenta porque el mundo sabe que ese plan de Zelensky es ridículo ridículo en todos los aspectos incluso hasta Putin se rió por eso deben entender que no van a ganar esta guerra todos estos planes todos estos intentos para llegar a un acuerdo son simple y sencillamente porque saben que ya están cansados que ya no tienen armas que ya no tienen municiones y por lo menos quieren llegar a un acuerdo bajo sus medios que no va a servir de nada porque Rusia los tiene amarrados pero bueno la intención es lo que cuenta y finalmente finalmente hablaremos de este tema de Dmitry Melvedek el vicepresidente del consejo de seguridad de Rusia pero también expresidente de la nación ha sugerido hundir a Gran Bretaña como una forma para resolver los problemas de este país con Londres simple y sencillamente vamos a hundirlos esa es la diferencia entre el expresidente Melvedek y Putin Putin dice si vamos a hacer las cosas con calma no hay que tener ningún problema si estuviera Dmitry Melvedek como presidente de Rusia en este momento ya habría lanzado misiles nucleares este hombre este hombre si habría lanzado misiles nucleares eso es obvio para todos para todo el mundo saben que Dmitry Melvedek era capaz de llegar a una tercera guerra mundial sin ningún problema el que dejó a Rusia como se encuentra actualmente con grandes beneficios económicos y en general grandes oportunidades y ser el gran país que es actualmente fue Vladimir Putin Dmitry Melvedek se aprovechó de los de los avances que logró Vladimir Putin pero terminando su presidencia nadie se acuerda de él absolutamente nadie porque el que realizó los grandes cambios fue Vladimir Putin y al que se le reconoce es a Putin Dmitry Melvedek fue presidente pero nadie se acuerda de su mandato ahora bien él es la persona que puede ocasionar una guerra este expresidente respondió a una declaración hecha a finales de este mes pasado por la reconocida campeona rusa de esquí Elena Vialve en una entrevista que se hizo para el medio news.ru la tres veces campeona olímpica y directora de la federación rusa de esquí de fondo criticó a occidente por prohibir a los atletas de este país a participar en la mayoría de los torneos deportivos internacionales en respuesta al conflicto de Ucrania afirmaron que si hubieran lanzado una bomba de gran calibre en el centro de Londres todo habría terminado ya y se les habría permitido entrar en todas partes Medvedek quien se ha hecho conocido por su lenguaje un poquito mordaz en publicaciones a través de sus redes sociales diversos medios aseguró que hay formas más efectivas de lidiar con el problema que los bombardeos nuestra famosa esquiadora Elena Vialve ha propuesto lanzar una bomba sobre Londres y tiene razón por supuesto pero tenemos que resolver el problema de forma radical y hundir la isla de estos de estos anglosajones sin especificar si el problema se refiere al deporte o al estado de las relaciones entre Rusia con el Reino Unido en general lo importante es hundir esta isla el Reino Unido y la OTAN se han puesto de lado de Ucrania en este conflicto le han dado todo toda la ayuda financiera todas las armas y Londres estuvo entre las 30 naciones que instaron al Comité Olímpico Nacional a mantener la prohibición que había impuesto a los atletas rusos y bielorrusos cuando propuso permitirles competir en los Juegos Olímpicos de verano de este año el mensaje era por los atletas el mensaje era finalmente por todo este hasta cierto punto coraje coraje que se presenta por por lo que es este grupo este grupo de atletas que no han logrado participar incluso ya nos iríamos a artistas nos iríamos a todos los gremios diferentes que no pueden acercarse occidente por el tema de la guerra pero el que un concurso tan famoso en lo que es la Unión Europea como Eurovisión lo gane un israelí mientras del otro lado estaban bombardeando a la franja de Gaza y acabando con la vida de miles de mujeres y niños a través de estos bombardeos es completamente ridículo a Israel por supuesto que le permitieron concursar en los Juegos Olímpicos ondear su bandera mientras estaba realizando un genocidio en la franja de Gaza a Israel no lo han montado las autoridades del deporte mientras acaba de invadir el Líbano es ridículo la forma en la que se comportan estas autoridades cuando alguien menciona la palabra Rusia pero bueno así los va a recordar la historia o podría caer una bomba si este video te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima